Voy a pedirle al equipo que nos grabe para presentarte este caso, querido Manuel. Resulta que, pues este, híjole, esto está muy feo, ¿no? Este general que está vinculado al caso Ayotzinapa, el general Rodríguez Pérez, consiguió, pues, obtener una libertad condicional durante su proceso. Reporta Gustavo Castillo en la jornada que el general brigadier retirado a José Rodríguez Pérez. Este que está vinculado al caso Ayotzinapa. Abandonó ya a las 17.30 horas la prisión del campo militar número uno, luego de cubrir la garantía económica de 50 mil pesos, que le impuso el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, y cumplir con las condiciones para enfrentar en libertad su proceso penal por presuntos nexos con el cártel de Guerreros Unidos, y está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fuentes gubernamentales confirmaron la liberación del militar, dice Gustavo Castillo, para la jornada de mayor rango, que ha sido señalado de estar relacionado con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. Y a ver, este es un tema que los fachos utilizan muchísimo, querido Manuel, querido público consentidor, para el golpeteo al presidente López Obrador. Vamos a tener ahí a Shaila Rosagel, a Sara Pablo, a la corresponsal de proceso, Dalila Escobar, como siempre, poniendo esto como si se tratara una responsabilidad del presidente López Obrador. Y muchos luchadores por los derechos civiles se van con la tinta, dicen es que mire, están liberando a sus militares, a los que usted protege tanto. No, a ver, el presidente López Obrador no los protege, a los que están involucrados en este tipo de actos, sino todo lo contrario. Y los que los están liberando son los jueces del Poder Judicial. Una vez más, vamos, están los ministros asegurando que los mexicanos no tenemos ni idea, que sí se necesita una reforma, pero no como nosotros la queremos, que nosotros no podemos andar eligiendo a nuestros impartidores de justicia. Y nos salen con otra. Todos los días es una corruptela, una chingadera, una cochinada en el Poder Judicial, como esta liberación de este general. ¿Para qué, querido Manuel, querido público consentidor, para que mañana tengamos allá a Dalila Escobar echándole la culpa a López Obrador? De algo que, de lo que es responsable el Poder Judicial, que de verdad es no tener madre, ¿no? Sí, o sea, y realmente ya Dalila ya se va, o sea, ya se casó ya los últimos tres meses, poco menos tres meses que queda, ya va a seguir haciendo lo mismo. Ya es un personaje que, pues, tú sabes lo que son las, y yo sabemos lo que son las líneas editoriales de un medio, para nuestros compañeros del chat, que les mandamos un abrazo, un saludo. Pues una línea editorial es cuando básicamente el dueño, o sea, puede ser el dueño, puede ser el director editorial, te dice, vamos a ser críticos al gobierno de López Obrador, y lo vamos a golpear por el caso Ayotzinapa. Tal cual, esa es la línea, Toño, tú sabes, tú y yo conocemos de eso, tú y yo hemos incluso hasta tenido nuestras polémicas con nuestros superiores, porque no estábamos de acuerdo con ciertas cosas, estoy totalmente seguro, te pasó a ti, me pasó a mí, le ha pasado a cualquier periodista que tiene su propio criterio, y, pues, básicamente, aunque entienda, o aunque no entienda, o aunque no entienda que no entiende, Dalila Escobar, pues, se va a ir a ese discurso ramplón y simplista de, es que es su culpa, usted lo liberó. Estaba revisando igualmente, mientras ibas leyendo estas notas de la liberación de José Rodríguez N., y, pues, este juez de distrito le da, este, pues, le da esta, le otorga esta medida cautelar por un pago de 50 mil pesos, ¿no? O sea, para un general, y ojalá estuviera por aquí el, el sencilla Gutiérrez Priego, pero, pues, un general ya del ejército mexicano ya no es, ya no es tropa, ya no es soldado raso, ya ganan una cantidad fuerte de dinero y, pues, 50 mil pesos un general, Toño, no es, no es nada, ¿no? Entonces, le dan la palmadita en la muñeca, como se dice popularmente, lo dejan salir, es otra del Poder Judicial que viene, está podrido desde arriba, desde Norma Piña, pasando por Lainez Silverio hasta el más humilde juez del más humilde municipio de nuestra república, y, pues, por eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Tenemos que elegirlo, tenemos que derribar ese sistema podrido, porque, pues, este tipo de cosas van a seguir ocurriendo, ¿no? Y van a seguir ocurriendo hasta que ocurra la reforma, la reforma judicial, que, pues, si todo sale bien y cruzamos los dedos, pues, empezará y espero yo concluya en septiembre, en el transcurso de septiembre de este año, Toño. Así es, ya, ya, ya muy, muy poco queda, nada queda. Pero, bueno, ¿qué te parece que vamos ahora sí al tema?